Y bien, volvemos después de escuchar a Morris en su tema Ayer Nomás. Hablábamos de Los Patriotas cuando yo reicé el editorial y citaba a Alejandro Olmos y su obra respecto de la investigación de la deuda externa, pero esto es indisoluble de la continuación que en el mismo sentido sigue encarando a nuestro invitado que es el doctor Alejandro Olmos Vagona, hijo de Alejandro Olmos, abogado, docente universitario, y algunos lo citan como historiador de la deuda externa, con lo cual yo también estoy de acuerdo, pero me gustaría más nombrarlo como quien prosiguió la obra de su padre sigue con la causa de la deuda externa, más allá y de lo necesario que se hacen los conocimientos históricos. Buenas tardes Alejandro, un gusto tenerlo en línea, yo nací en este país, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y una aclaración previa. A pesar de mis exhaustivos conocimientos de derechos, yo no soy abogado y muchos me confunden, porque claro, como hablo permanentemente de cuestiones jurídicas, pero no, soy historiador. Así que quería hacer esa aclaración para que no vuelvan a hacer alguna cuestión legal por eso. Ah, bueno, entonces somos colegas, más a gusto hablar con usted, mejor todavía. Bien, bueno, echa la aclaración, innecesaria. Bueno, entonces es un historiador desdoblado su función también de proseguir con esta causa. ¿Digo bien, Alejandro? Sí, perfecto, sí, sí, sí. Alejandro, ¿es la Argentina un país sin soberanía? Es la Argentina un país sin soberanía y quizás por eso yo titulé mi libro que publiqué hace unos meses Deuda o soberanía, porque tenemos una soberanía formal donde hay un poder ejecutivo, un país que, bueno, que tiene autoridades y todo lo demás, pero en esta parte fundamental que es la economía la hemos perdido. ¿Y por qué la hemos perdido? Porque todos los bonos que se emiten, todos los contratos que se hacen, siempre la Argentina se somete a lo que deciden otros países, a la legislación de otros países, a las cortes de otros países, y pareciera que esa vieja, diría, no teoría, sino la doctrina de Carlos Calvo y de muchos tratadistas que dijeron que cuando hay un conflicto entre un país y un inversor extranjero o un financista tiene que venir a litigar a la Argentina, eso se terminó ya, diría, desde la década de la dictadura militar, porque la Argentina invariablemente hasta este gobierno se ha sometido a la legislación extranjera y a las cortes de otros países, ¿no? Entonces, ¿cuál es la soberanía donde la Argentina se inclina a ser juzgada en cualquier tribunal donde se juzga a cualquier comerciante convencional? Así es, y a mí me gustaría que les contase, ilustrase a nuestros oyentes, acerca del ejemplo más claro, más burdo, respecto de lo que usted estaba diciendo, la justificación de por qué somos un país sin soberanía, esto atado a lo que rodea al condicionamiento de la deuda tomada, pero me gustaría que nos contara esto en su más cruda expresión, que fue aquella cláusula de la imprevisión ligada a los descendientes de la familia Kennedy. Claro, eso fue una cosa que realmente me extrañó, porque, bueno, los contratos de deuda generalmente los redactan los acreedores, es decir, no es que es una negociación donde rige lo que se denomina autonomía de la voluntad, donde, bueno, uno negocia con otro en igualdad de condiciones, no, aquí directamente hacen un contrato y hay que firmarlo. Entonces, cuando se hizo la negociación del plan Brady en 1992, que fue un plan que se aplicó en la Argentina, en el Ecuador, en Uruguay, en Brasil, en un montón de lados, se hicieron varios contratos de bonos que se iban a emitir. Y como garantía de esa operación, estaban los bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos, que la Argentina y Ecuador tuvieron que comprar, y para comprarlo tuvieron que endeudarse, porque, claro, en el caso de la Argentina, tuvo que pedirle plata al Fondo Monetario, al Ex-Inbank de Japón, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial. Bueno, esos bonos cupón cero estaban sometidos a un contrato que se llamaba de prenda colateral, donde los encabezaban el contrato en el T.P. Morgan y el Citibank, y del otro lado en nuestros países. Yo aquí no lo vi, pero cuando fui miembro de la auditoría ecuatoriana, y yo pude acceder a todos los archivos, en la Argentina diría que es casi imposible acceder a los archivos, este tipo de operaciones, Entonces, ahí empecé a leer el contrato, y vi que todas las cláusulas eran a favor del acreedor, cosa que no me sorprendía. Pero había una que le daba opción al deudor, en este caso al país, para cuestionar eso, o para tratar de mejorarlo, porque esto tiene que ver con lo que en el Código de la Escritura Argentino se llama teoría de la imprevisión, cuando uno celebra un contrato con alguien, ni por circunstancias del país o externas, las cosas cambian, y uno se puede ver perjudicado, entonces uno puede pedir que haya un reajuste, un equilibrio de nuevo del contrato. En este caso, el país podía hacer uso de esa cláusula, y la frase textual era 21 años menos un día, después de la muerte del último de los descendientes del embajador de los Estados Unidos en la corte de Inglaterra, Joseph Fitzgerald Kennedy, padre que fue presidente. Cuando yo le informé al presidente Correa, en una redonda de gabinete, lo que habíamos descubierto, él, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, me dice, Alejandro, usted seguramente tradujo mal. Entonces dije, no, presidente, esto es la traducción oficial del Ministerio de Finanzas, porque yo, además, me sorprendió tanto eso, que lo consulté con juristas europeos, amigos míos, que han trabajado el tema de la deuda, pensando que a lo mejor en estas locuras del endeudamiento, había estas cosas insólitas, y me respondieron unánimemente que no, porque esa cláusula, estimado, no es una cláusula, es una burla, es una burla, es una burla un país diciéndole, señores, nosotros ponemos esta cláusula, y ustedes van a tener un presidente que va a emitir un decreto, para autorizar la firma de eso. Entonces, lo grave, más allá de la burla de los acreedores, es que un jefe de Estado, un ministro de Economía, firme ese tipo de cosas. Alejandro, usted continúa con, ¿cuál es el Estado, para expresarme mejor, de la causa 14467, que iniciara su padre, titulada, de la cual yo di cuenta en el editorial, Olmos Alejandro sobre denuncia, que se inició en octubre del 82, en el juzgado, en lo criminal y correccional, número 2, secretaría 4, ¿cuál es el Estado de esa causa? Bueno, la causa esa original, se terminó con el fallo ballestero en el año 2000, y donde ahí, investigó, toda la deuda de la dictadura. Cuando mi padre murió, yo continuo adelante, para investigar, todo el proceso de endeudamiento, del 83, en adelante, hasta el día de hoy. En otra causa. En otras causas, hay tres causas más, pero que están todas atadas a la primera. Están atadas a la primera, porque por supuesto, es decir, toda la deuda de hoy, es lógica la consecuencia de todas las deudas de los años anteriores. No hay diferencias. Es como un arrastre, aunque cuando uno lee a los economistas, parece que no registran estas cosas. Y ahí fuimos acumulando pruebas, informes, testimonios, declaraciones. Pero claro, los jueces que han intervenido, por un acto de cobardía enorme, se niegan a resolver nada, ni siquiera hacer lo que hizo en su momento, el juez que intervenía en ese momento, en la causa, que era hacer una, llamar a peritos, para que, y sea una pericia sobre los elementos que hay incorporados. Ahora, si bien yo soy un particular, que ha seguido adelante con eso, he contado, con el auxilio del fiscal federal, Federico Delgado, que es el fiscal de la causa, que ha hecho todo tipo de pedidos, inclusive, llegó al extremo de dirigirse al Procurador General de la Nación, diciéndole, parece que acá no hay el menor interés en investigar estas cosas, porque no es posible que después de años de pruebas, de papeles, de, yo diría que hay como una habitación de 4x4 llena de documentos, no se adopte ninguna resolución sobre una cosa extremadamente grave, como en la deuda. Así es. Usted, respecto de la, de lo que yo digo, una continuidad subrepticia, subterránea, oculta, en algunas cuestiones de la dictadura, sobre todo, cuestiones jurídicas, usted siempre cita, tres patas, un trípode, un trípode, perdón, asentado en, la ley de inversiones extranjeras, la carta orgánica del Banco Central, y la ley de entidades financieras, que son la, el soporte que permitió, hasta el día de hoy, algunas de estas, como quieras llamar, los desvíos legales, o contratación de deuda, en las condiciones que se hizo, ¿es así? Es así, pero además, fíjese, que una de las cosas que me asombra, es que, cuando vino el doctor Kirchner en 2023, y se revirtió la política de derechos humanos, para tratar de enjuiciar a los responsables, de todo el drama que había pasado, se dejó, sin tocar, esas leyes que están firmadas, por el dictador Videla, y no solo se dejó, sino que en el 2014, el Congreso de la Nación, ratificó su validez, ni siquiera se les ocurrió, modificarlas, ni cambiarlas, y, yo digo esto, porque yo estuve, cuatro años en, como asesor en la Cámara de Diputados, y seis en el Senado de la Nación, del 2009 hasta el 2019, y presentamos proyectos para modificarla, y no hubo siquiera el tratamiento en comisiones, entonces, cuando yo oigo hablar de, sí, de las deudas, y todo lo demás, digo, señores, pero si acá estamos en una estructura legal, que la dictadura dejó, y que nadie ha querido cambiar, y a esto además se suma, algo que también es grave, y es que, en el año 92, el expresidente innombrable, envió un proyecto que fue aprobado, por el cual se promulgó la ley 2456 de Administración Financiera, en esa ley, en el artículo 60, en la parte final, se estableció que el gobierno puede pedir préstamos a cualquier organismo multilateral, de la que forme parte, sin pasar por el Congreso, y a esto se suma, que del artículo 65 al 70, se estableció que la oficina del crédito público del Ministerio de Economía, o sea, una oficina del Ministerio, el Congreso le dio, le dio, delegó sus facultades para que manejen el endeudamiento, esto es inconcebible, y tampoco se ha querido cambiar, entonces, eso le permitió al señor Macri, contraer el préstamo irresponsable, absurdo, sin antecedentes, que contrajo con el fondo. Así es, y, ¿a qué atribuye usted, Alejandro, que yo siempre reflexiono acerca de que si esta cuestión, la hubiese, está bien es contrafáctico mi análisis, pero bueno, lo quiero realizar igual, digo, si esta cuestión la hubiera tomado el grupo Forja, allá por el 35, seguramente hubiera editado un cuadernillo, como te editó por el tema ferroviario, por el tema de las concesiones de la CHADE, y demás cuestiones que se editaban en esos cuadernillos, ¿por qué cree usted que estas cuestiones no están hoy en la, a ver, en la nómina de la formación de militantes populares o en la formación de cuadros? Un tema estructural de por sí, que atañe tanto al destino de la Argentina, permanente. Yo creo que son varias cosas, primero, recuerdo eso que hablaba Paulo Freire, de la colonización pedagógica, ¿no? Cuando a uno, así es, lo obligan a pensar lo que quieren otros que piense, es decir, el sistema financiero se encarga de decir, señores, la deuda hay que pagarla, si no se puede pagar hay que refinanciarla, si no se puede, se puede reestructurar, pero discutirla jamás, eso por un lado. Por otro lado, hay algo extremadamente grave, y yo debo ser el único loco que lo plantea, es que la mitad de la deuda que dejó la dictadura, y que todos los gobiernos de la democracia pagaron, era deuda mayormente trucha, de empresas privadas, nacionales y extranjeras, que tuvieron, crearon deudas ficticias, se estatizaron en el 82 siendo cabal o presidente del Banco Central, siguió la estatización con el presidente que lo siguió, Julio González del Solar, y tuvieron el colofón definitivo con la presidencia de Alfonsín, cuando en 1985, en ese momento, es decir, el presidente del Banco Central José Luis Machinéa, directamente sustituyó la deuda del cual la Argentina era garante, constituyéndose en el obligado principal, por otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Esas empresas, y hablo de las empresas del Grupo Macri, Sidecoamericana, Fiat Sebel, Stockman, etcétera, todas las que a usted se le ocurra, Renault Argentina, Ford Motor, Papel Prensa, etcétera, 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 indudablemente, tienen un peso descomunal, para que eso no se investigue, ni devuelvan la plata, y para que tenga una idea, del enorme cantidad de dinero que esto significaba, en 1985, el Banco Central informó al juzgado federal número 2, que la deuda de estos empresarios, era de 23 mil millones de dólares, estoy hablando, 23 mil millones de dólares, en 1984, hace más de 35 años, entonces, y a esto se suma, finalmente, que, investigar esto, y plantearlo, significa incriminarse, ¿por qué? Porque los mayores endeudadores, han sido los gobiernos democráticos, del 83 en adelante, todas las acciones políticas mayoritarias, contribuyeron a que la deuda creciera, inclusive, durante la década del 90, incluyo la gestión de Fernando de la Rúa, se firmaron contratos, que la dictadura, no se había animado a firmar, entonces, claro, es decir, no es investigar a la dictadura, es investigar a esos mismos, y nadie quiere eludir responsabilidades, y en esto de las responsabilidades, también le voy a decir algo, que yo sé que causa irritación a mucha gente, me he peleado con muchos cuando digo esto, es que, cuando se habla de la deuda de los últimos cuatro años, la deuda de Macri, por ejemplo, del 2016 al 2019, siempre digo lo mismo, señores, la deuda de Macri, fue autorizada por el Congreso de la Nación, donde Macri no tenía mayoría parlamentaria, es decir, Macri emitió bonos, y empapeló al país, autorizado por el Congreso de la Nación, y había una comisión bicameral, de seguimiento y control de la deuda pública, que presidía el senador, del Frente para la Victoria, Mayans, que nunca fío, ni controló nada, entonces, estas responsabilidades compartidas, de las cuales muchos se hacen los distraídos, determinan que, hablamos de la deuda, que hicimos con el Fondo Monetario, pero, en generalidad, pero puntualizar estas cosas, y no porque se nos vuelve en contra. Alejandro, qué suerte tenerlo en nuestro micrófono, recuerdo a nuestro oyente, que estamos hablando con el profesor Alejandro Olmos Gaona, investigador e historiador de la deuda pública externa argentina, para preguntarle, usted recuerda, porque yo no hallé ningún antecedente más, en registros que busqué, usted recuerda, y dígame si está ligado a esto, la comisión Tello Rosas, en tiempo de Alfonsín, que allanó el estudio Klein-Mairal? Bueno, cuando la comisión de Tello Rosas, allanó el estudio Klein-Mairal, y, como se ve que algún incidente avisó, al estudio que llegaba a la comisión, entonces, usted se acuerda, que encontraron al hijo de Mariano Grondona, y al hijo de Martínez de Hoz, que eran abogados del estudio, escapándose del estudio con carpetas, para que nadie las viera. Esas carpetas... Perdóname, que inclusive se dijo que tenían que ver con datos de la represión ilegal. Posiblemente. Ahora, esas carpetas fueron depositadas en el Tesoro del Banco Central, y mi padre tuvo durante varios meses la llave, y yo las vi a las carpetas, mi padre trabajó mucho sobre esas carpetas, y se fotocopiaron íntegras. La fotocopia fue a la Comisión de Economía del Senado de la Nación, donde, vaya a saber qué pasó, y los originales hubo que devolvérselos a Klein, porque interpuso una acción judicial, diciendo que eran papeles privados de su estudio, y indudablemente la justicia hizo lugar a eso, y se lo volvieron. Ahora, la copia certificada de esos documentos, que estaba en la Comisión de Economía del Senado, desapareció. Lo que muestra que acá, insisto, hay complicidades, hay gente que no tiene el menor interés, y diciendo a esto, le voy a decir algo que, generalmente a veces no lo hablo, sí lo hice consignar en mi libro, en el año 90-91, el presidente del Banco Central, Roque Fernández, en un discurso, no me acuerdo dónde, en este momento, dijo que el Banco Central había perdido, desde 1980 hasta 1991, alrededor de 60.000 millones de dólares. Entonces el presidente Menem, emitió un decreto, para hacer una comisión investigadora, que estaba integrada, por el doctor Oscar Roger, que era el procurador general de la Nación, el doctor César Arias, que era su secretario de Justicia, y el doctor Ricardo Molinas, que era fiscal de Investigaciones Administrativas. Sí. Esa comisión, trabajó, y emitió un dictamen, diciendo que Roque Fernández se había equivocado. La pérdida del Banco Central, no eran 60.000, eran 102.000 millones de dólares. Y por supuesto, cuando un banco pierde, hay otro que gana, ¿quiénes sean los beneficiarios? Los conocidos de siempre, los grandes empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con esa investigación? La investigación desapareció de todos los lugares donde supuestamente tenía que estar, y milagrosamente, a través de insistencias en el Juzgado Federal Número 2, se pudo ubicar una copia que mandó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, porque después había desaparecido de todos los lugares. Bueno, estas cosas demuestran a los extremos a lo que se ha llegado en esta concertación de complicidades. Sí, recordemos a nuestros oyentes que el profesor Alejandro López Moscaón es autor de dos obras. Una es, creo que está editada por Edición del Pensamiento Nacional, que es la deuda odiosa, y la otra, la más reciente, que es deuda, o soberanía. O soberanía. Alejandro, exacto. Usted decía también, y coincido plenamente, que el tema deuda externa interna, una, integra, para decirlo mejor, una trilogía con, eh, otras cuestiones que, que nunca se terminaron de investigar, si bien, en una de ellas, el caso de la CHA, de la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad, o el caso de las carnes, ¿no? El escándalo con, que le costó la vida al, al senador electo, o la ven en el Senado de la Nación, integra con la deuda externa, con la investigación de su padre, algo que nunca se pudo, se pudo ventilar, con excepción de, lo que publicó, tengo el volumen, usted recuerda que lo publicó, Eudeva, la investigación de Rodríguez Conde, sobre la CHA, ¿no? Sí. Claro, yo, en mi libro precisamente, hablo de un montón de investigaciones, eh, que se abortaron, porque, claro, comprometían grandes intereses, este, y a mí, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió, fue, yo estaba haciendo una investigación, por algo que no tiene que ver con la deuda, sino con la guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, 32 a 36. Gran fuente de endeudamiento, para los, para los países también, ¿no? Claro, entonces, fui al Banco de la Nación, porque en ese momento, no existía el Banco Central, en el 32, y, a ver el archivo, y me enteré que no había archivo, que el Banco de la Nación, no tenía archivo, de documentos, de esa época. En ese momento, me encontré con un amigo mío, que era director del Museo del Banco de la Nación, y me dijo, mira, archivo no hay, pero si están los libros de actas, de directorio, donde están los préstamos, y todas las operaciones. Y bueno, buscando lo que a mí me interesaba, respecto a la guerra, empecé a fichar, cosas que veía, y ahí me di cuenta, que por lo menos, del 32 al 35, la mayor parte, de los préstamos del Banco de la Nación, préstamos importantes, iban, hacia los grandes terratenientes, ganaderos, empresarios, que refinanciaban, permanentemente, las deudas, y finalmente, se licuaban, y no las terminaban, pagando. Uno de ellos, Alfredo Fortada, que en el año 1935, le debía al Banco de la Nación, 12 millones 500 mil pesos, lo que era una verdadera fortuna. Bueno, yo, después leyendo libros, la historia del Banco de la Nación, editado por el Club de la Nación, ya hablan de, que ellos prestan a los arrendatarios, a los cafecines, y todo lo demás, dije, seguramente, del 32 al 36, habrá pasado esto, hasta que encuentro, una investigación, que había hecho el doctor Juan B. Justo, siendo senador de la Nación, en 1916, y que había sido editada por el Congreso, y por supuesto, deliberadamente ocultada, donde contaba que el Banco de la Nación, siempre procedió de la misma manera, dando un poquito de plata, a campesinos, arrendatarios, pero la mayor parte de los, de los préstamos que hacía, era a los conocidos de siempre. Entonces, cuando uno ve y todo esto es como que se repite, dice, bueno, ¿Hola? Sí, sí, escucho, escucho. Sí, escucha, perfecto, le decía, le decía Alejandro, sin querer, este, interrumpirlo, esta digresión, nada más, este, cercano a la realidad, si tomamos en cuenta el caso Vicentín, ¿no? Claro, de que iba a ser expropiado, y terminó en nada, y claro, a mí lo que me sorprende, es que, un presidente después diga, no, porque vi que no había una, opinión favorable, es decir, ¿cómo un presidente va a volver atrás, porque haya opiniones o no, a favor de algo que, hace un verdadero escándalo, a través de lo que se conoce? Y bueno, es decir, esto es lo que pasa acá en la Argentina, uno toca el poder, y ahí empiezan los problemas, entonces, si bien, hay que perseguir a todos los delincuentes, y si viene de condenarlo a Charles López, por los bolsos que se llevó, y a los que han hecho contrataciones, con el Estado, por la obra pública, es decir, eso es corrupción coyuntural, pero la corrupción estructural, que viene de décadas, parece que es intocable, es decir, a Macri ahora se lo cita, por el tema de las escuchas, y las cepillas de la AFI, o se lo ha investigado, por alguna cuestión, del Panama Papers, pero nadie ha investigado las cosas que han ido a sus empresas, hoy en día, el señor Cristiano Ratazzi, el presidente Fiat Crisler, habla en todos los foros económicos, y los auditores del Banco Central, determinaron una operación escandalosamente trucha, de operaciones que hizo, y que después se la transfirió a todo el pueblo argentino, para beneficiarse, pero claro, ¿quién va a tocar al presidente Fiat Crisler? Entonces, esto es lo preocupante, que cuando uno llega al núcleo del poder, ahí, se frena todo. Sí, es un poco, es un poco totalmente cierto, lo que usted expresa, cuando, y todos lo notamos, cuando la única percepción que notamos, de estas cuestiones, de accionar empresarios, ligados a endeudamiento, en perjuicio del pueblo argentino, están analizadas únicamente, bajo lo intangible, diría yo, que es lo que es la tasa de interés, la discusión de los plazos, la discusión sobre quito, pero sobre la parte jurídica, este andamiaje que lo permitió, de eso no se habla. Claro, hay un libro, que escribió un gran jurista argentino, que murió muy joven, Carlos Nino, que fue asesor del Montín, y fue, digamos, el autor intelectual, del juicio a las juntas, Nino escribió un libro, admirable, que se llama, Un país al margen de la ley, y más allá de, que uno puede discrepar, con algunas cuestiones históricas de Nino, es decir, muestra minuciosamente, el incumplimiento, y la violación de la ley, no sólo de los ciudadanos comunes, que a veces, no pagan un impuesto, o evaden una cosa, sino, de la estructura, del gobierno, de ministros, de funcionarios, que violan la ley impunemente, y siempre tiene alguna cobertura para zafar. Entonces, claro, cuando un país se maneja con esas pautas, cuando pareciera que, si usted comete un delito, o yo, o cualquier persona, podemos ser juzgados y sancionados, me parece que en el tema de la deuda, tiene una especie de estatus especial, donde no se puede tocar a nadie, y no se puede tocar a nadie, y no se lo puede citar, y no se lo puede enjuiciar, y, y por eso la justicia, en esta causa, donde se está analizando, más de 40 años de endeudamiento, el juez no resuelve nada, es decir, con la falencia del fallo de Balletero, por lo menos se animó a decir algo, el actual juez, que sucede a Martínez de Giorgi, y Martínez de Giorgi, sucedió a Balletero, no se anima a resolver nada, el procurador real de la nación, tampoco, entonces, es como que, yo a veces digo, no sé para qué sigo con esto, por lo menos para que quede testimonio, para gente en el futuro, que vea que algo se hizo, para tratar de, demostrar que este gran fraude, no queda impune. Sí, Alejandro, digámosle a nuestros oyentes, que el juicio, que comenzó su padre, que concluyó con una, con un dictamen, de una sentencia, del juez Balletero, para decirlo mejor, concluyó, dígame si mis términos son acertados, en una sentencia de tipo, testimonial, en el sentido de remitir la causa, para que el Congreso tomase, la atribución constitucional que tenía, ¿esto fue así? Tal cual, y el Congreso, por supuesto, no hizo absolutamente nada, mandó al archivo, el oficio de Balletero, y nunca más ocupó, es decir, el Congreso jamás quiso evitar la deuda, y yo recién cuando le hablaba, de esta concertación de complicidades, no es que le hablo, y también en mi libro lo demuestro, no es que lo digo así gratuitamente, porque yo en estas cuestiones de la deuda, trato de alejarme, de mis criterios políticos particulares, sino mostrar evidencias, cuando asumió Alfonsín, y el juez federal Martín Anzuate, que era el que llevaba adelante la causa de la deuda, libró un oficio a la Cámara de Diputados, para que el Congreso se ocupara de investigar la deuda, diciendo que, si bien el juzgado tenía competencia para hacerlo, esto excedía en mucho la capacidad que tenía el tribunal, dos diputados justicialistas, Miguel Unamuno y Adrián Pedrini, presentaron un proyecto de ley para crear una Comisión Nacional Investigadora. En ese momento, la mayoría radical se opuso, y por supuesto, no pasó nada. Se fue Alfonsín, vino Menem. En 1992, varios legisladores radicales, pidieron la creación de una Comisión Investigadora de la Deuda, y aquí, el judicialismo se opuso. Y después, se presentaron varios de esos proyectos, yo redacté, en el año 2016, en el año 2010, apenas produjo el recambio del Congreso, un proyecto de ley para crear una Comisión Investigadora, llegó, fue aprobado, se aprobó en la Comisión de Petición de Poderes y Reglamentos, después en la Comisión de Presupuestos, y ahí terminó, nunca más se trató. Es decir, los dos partidos, que de alguna manera se han alternado en el poder, porque bueno, el radicalismo de alguna manera intervino con el gobierno de Macri, y ya fue parte de la, de esa coalición, es decir, nunca quisieron investigarla. Entonces, claro, es difícil que una fuerza minoritaria, o un personaje de a pie, como yo, consiga algo de todas estas cosas, ¿no? Alejandro, dos cuestiones en una, para que pueda ilustrar a nuestro compatriota, al ciudadano de pie, que no tiene oportunidad de escuchar esto permanentemente, y justamente el tratamiento de un tema estructural, como nosotros lo consideramos. Primero le pregunto, el tema de pago de deuda, ¿tuvo su impacto en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por un lado, si se tomaron fondos de allí, para decirlo llanamente, y por otro lado, si esto derivó en cubrir algunos agujeros fiscales, o digo, financieros con el tema de las levadas, ¿cuál es la relación, para que se pueda entender? Bueno, primeramente, cuando se hizo la reestructuración de la deuda pública externa, en el año 2005, se cambiaron bonos por otros, y esos otros bonos hubo que pagarlos. ¿Y cómo se pagó la deuda esa? A través de los fondos que sacaron del ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y con fondos del Banco de la Nación, con fondos del Banco Central, porque yo entiendo que desendeudar a un país, es pagar la deuda y no deber más. Ahora, si yo pago la deuda con unos y me endeudo con otros, claro, yo también soy consciente que es más fácil deberle al Fondo de Garantía de Sustentabilidad al ANSES que a un banco extranjero, porque al ANSES lo puedo bicicletear eternamente, cambiándole bonos y sustituyéndolos permanentemente. Por otro lado, de alguna manera, si uno utiliza criterios de moralidad, es inmoral pagar deuda fraudulenta con dinero que servía para garantizar los saberes jubilatorios. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ahora, esto de las LEVAC es otra de las cosas sorprendentes, porque durante la gestión de la señora de Kirchner se emitía el LEVAC a 300 días, a 320 días, que no era una cosa buena, pero esto arrancó durante la gestión de Rema y de ICOV, durante la gestión de Dualde, que empezó este manejo de las letras. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno emite dinero para evitar que ese dinero tenga efecto inflacionario, lo recoge a través de emisión de letras. Entonces se emitió el LEVAC, se emitió el LEVAC, pero bueno, de alguna manera, a pesar de que tenían un costo importante, insisto, eran a 300 días, a 210 días, a tasas de interés que eran de 26, 27%. Pero bueno, cuando vino el gobierno de Macri, las LEVAC empezaron a emitirse a muy corto plazo, y llegaron a emitirse a tasas de interés mayores al 60%, una verdadera locura, hasta que el genial Luis Caputo decidió cambiar las LEVAC por LELIC. Las LELIC se emitían a 7 días de plazo, con tasas de interés que llegaron al 74%, y eso generó una especie de bola que heredó el doctor Fernández, en el 2019 apenas asumió, y que en vez de disminuir, siguió creciendo. Un detalle, cuando se fue Macri, había 17, hablo en dólares, para hacerlo más fácil y más corto, cuando se fue Macri, el Banco Central tenía 17 mil millones de dólares en LELIC emitidas. Hoy hay 43 mil millones de dólares, a una tasa del 41% de interés. ¿Quiénes cobran esos intereses? Los únicos que pueden comprarle LELIC, los bancos. Ahora, ¿ustedes se imaginan que eso es una bomba que en cualquier momento podía llegar a estallar? Sí, le escuché a un colega suyo en el tema de investigación de deuda, como es Héctor Juliano. Sí, mi amigo Juliano. Sí, el licenciado Juliano, si podía corroborar el dato que yo extraje de una de sus disertaciones en el mismo lugar, en La Plata, que usted había disertado, en el Centro de Estudios de Poneuro del Grano, donde afirma que la deuda, esto lo afirmaba allá por el 2019, del Banco Central de la República Argentina asciende a 74 mil millones de dólares. ¿Esto es así? Es tal cual. Porque lo que pasa que usted sabe que los contadores pueden adecuar los balances de acuerdo a las necesidades. El Consejo Procedente de Ciencias Económicas hace muchos años dijo que los balances del Banco Central eran calamitosos. Que si el Banco Central fuera auditado como se audita cualquier banco, ya lo hubieran declarado en quiebra. ¿Pero qué pasa? En la contabilidad del Banco Central para neutralizar esa deuda se suma como activo las letras que le manda el Tesoro. Es decir, el Tesoro le pide plata, le pide divisas al Central y le entrega papeles, letras a 10 años de plazo, intransferibles, no se puede negociar, a una tasa de interés cero, generalmente a la tasa labor menos un punto porcentual. Esto es claro. Si yo le pido al Banco 3.000 millones de dólares o 10 y le doy papeles en la contabilidad del Banco, eso figura como activo, pero son papeles que se reciclan permanentemente, no son divisas ni oro. Entonces, a través de esa ficción contable y se puede ordenar el balance del Banco. Pero cuando yo leo todas las semanas del balance semanal, ahí uno ve las divisas reales, ahí uno ve, en este momento el Banco Central en realidad lo único que tiene tangible son 41.000 millones de dólares en reservas de oro y divisas. Lo demás son papeles. Y tiene una deuda, como usted dice, de más de 70.000. En este momento es más de 80.000 millones de dólares. Qué bárbaro. Alejandro, yo tengo una teoría, me gustaría saber su opinión al respecto. Yo digo que la Argentina después de Malvinas es una nación derrotada en guerra que sigue pagando los costos que una nación derrotada en guerra suele pagar y me pregunto si no hay alguna relación en este arrojamiento de los vencedores también a través de la deuda externa. ¿Cómo lo ve usted? Y es posible porque Inglaterra sigue siendo uno de los grandes centros financieros del mundo. Acreadores de la Argentina han sido el Barca y la Inglaterra que son las instituciones financieras más poderosas del mundo. Y tal es así el condicionamiento, tal es así el condicionamiento que sin hablar de los acuerdos de Madrid donde puede haber opiniones diversas porque hay terminología que a veces se usa para una cosa y para otra. Para mí una de las cosas realmente aberrantes es que ¿cómo es posible que teniendo una parte del territorio ocupada las finas Malvinas nosotros tengamos firmado un tratado que se llama así Tratado de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones con Gran Bretaña? ¿Cómo es posible que tengamos un tratado que permite celebrar contratos con Gran Bretaña de cualquier naturaleza y están protegidos por ese tratado? Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace unos años cuando Macri firmó unos acuerdos creo que petroleros mucha gente salió a gritar ¿cómo va a firmar acuerdos petroleros con Gran Bretaña? Y dicen señores que están equivocados puede firmar acuerdos petroleros porque hay un tratado bilateral que lo protege ese tratado bilateral se firmó en la época de Menem junto con 51 tratados más con otros países entonces esto de la legislación que es lo que me preocupa obsesivamente es porque si nosotros tenemos un tratado para proteger inversiones con un país que está ocupando nuestro territorio es una verdadera locura Sí esto se refrendó creo que el último paso fue el acuerdo Forador y Duncan si no me equivoco en la época de Macri Claro exacto para ratificar todo esto entonces claro el inversor extranjero sabe que tiene toda una pauta de una estructura legal que le permite hacer todas estas cosas y sabe que está protegido protegido por el país es miembro del CIADI protegido por tratados bilaterales protegido por normas que arrancan de la dictadura y que no se han cambiado entonces es decir ¿cuál es el riesgo? el riesgo de que por ahí la Argentina deje de pagar pero siempre termina pagando y pagando más de lo que debería pagar Así es Alejandro ¿usted cree posible que algún día el pueblo argentino está empoderado como para solicitar el resarcimiento de estos 23 mil millones que el Estado regaló por decir de alguna manera a las empresas para que pagasen a las empresas del sector privado para que pagasen su deuda externa y nunca devolvieron? Mire yo creo que sí y tengo confianza porque si yo no tuviera confianza de que esto puede cambiar me dedicaría a otras cosas no perdería mi tiempo en escribir libros trabajo monografía ir a congresos recorrer el país contando estas cosas ni perdería tiempo yendo a la justicia federal haciendo alguna presentación es decir tengo confianza que en algún momento algo se va a esclarecer de esto y a estos señores que hablan de que en Argentina no hay seguridad jurídica les va a caer el peso de la ley o por lo menos obligarlos a devolver todo lo que han saqueado del país y cuando ellos dicen que no hay seguridad jurídica a ustedes parecerá quizás que es medio grosero lo que digo pero siempre comentan si no hay seguridad jurídica pues si hubiera seguridad jurídica harían todos entre rejas si es así es así Alejandro se nos está terminando el programa yo para mí ha sido un placer enorme tenerlo en en estos en nuestros micrófonos de John así en este país ¿sabe por qué? porque yo lo considero un patriota se lo digo así bueno yo le agradezco y le agradezco la oportunidad de este espacio porque es muy poca gente la que me llama para pedirme opinión porque claro yo generalmente opino distinto a lo que opinan todos excepto amigos míos como este Juliano por eso es importante que yo pueda transmitir estas cosas a través de programas como este ¿no? no al contrario el agradecimiento es nuestro un placer haberlo tenido habernos ilustrado con el hecho objetivo como lo decía usted hay un hecho objetivo estructural que arroja y maniata la posibilidad de que la Argentina se desarrolle como un país justo libre y soberano no es más que eso casi nada ni más ni menos ¿no? sí, sí, exactamente le mando un fuerte abrazo este profesor Alejandro Olmos Gaona y muchas gracias por estar en nuestro programa hasta luego abrazo hasta luego gracias un lujo realmente haber convocado y haber hablado de estos temas que de los cuales mucho no se suele hablar con el profesor Alejandro Olmos Gaona un patriota continuador de la investigación y del pensamiento de su padre Alejandro Olmos el autor de todo lo que usted quiso saber sobre la educa externa y siempre se lo ocultaron quienes y como la contrajeron editado por la editorial de los argentinos en su momento y reeditado por ediciones del pensamiento nacional de los argentinos y reeditado y reeditado